¿No crees que Dios existe? Ah, más que nada es que lo sé. ¿Te sientes cómoda hablando de cosas espirituales? Yo no sé mucho de eso, porque no son capaces de conocimiento. Una vez que morimos, paramos. ¿Cómo lo sabes? Porque así es como son los hechos. Como si, si pararas de respirar ahora, se te consideraría muerto. Jacob, si tú fueras un auto y tu motor se apagara, eso estaría bien, eso es inanimado, pero tú eres un ser humano biológicamente vivo con la vida de Dios en ti. Somos seres mecánicos porque tenemos diferentes partes y... No hay vida en ti. Sí, hay vida en mí. Es tu alma. Bien, ¿puedo hacerte algunas preguntas? Son preguntas muy directas. ¡Claro! ¿Eres una buena persona? ¿Irás al cielo? Ah, quisiera pensar que sí. ¿Que sí creo que soy buena persona? Sí. ¿Eres buena persona moralmente? Sí, lo soy. ¿Crees que eres buena persona? Sí. ¿Cuántas mentiras has dicho en toda tu vida? No podría contarlas. Muchas. Incontables. ¿Cómo me llamarías si dijera muchas mentiras? Me llamarías mentiroso, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo llamas a quien ha dicho cientos de mentiras? Mentiroso. ¿Qué eres tú? Soy mentirosa. ¿Alguna vez has robado algo en toda tu vida, aunque fuera pequeño? Sí, lo hice. ¿Has tomado algo que le perteneciera a alguien? Por supuesto. ¡Claro! Sí, lo he hecho. Eso es ser ladrón. ¿Qué eres? Mentirosa y ladrona. Soy mentirosa y ladrona. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Oh, todos los días. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Todo el tiempo. Ah, sí, claro. Eso es blasfemia. Es muy serio usar el nombre de Dios como mala palabra. No creo en la blasfemia, porque yo no creo en Dios. Así que si no crees en Dios, ¿cómo puedes blasfemar? Bueno, si yo no creo en ciertas leyes y aún las violo, la ignorancia de la ley no me excusa. Así que aún somos culpables, aunque neguemos que una ley existe. Una más y apreciaría mucho tu honestidad, Jacob. Jesús dijo que si miras a una mujer con lujuria, cometes adulterio con ella en tu corazón. ¿Has mirado a una mujer con lujuria? Sí, he visto muchas mujeres con lujuria en mi corazón. Claro. ¿Alguna vez has mirado a un chico con lujuria? ¿Con lujuria? ¿Lujuria? Oh, sí. Sí. No recientemente. Sí, en efecto. ¿Tienes sexo fuera del matrimonio? No, aún no. ¿Estás viendo pornografía? Ah, sí. ¿Ves con lujuria? ¿Lo ves? Claro. ¿Alguna vez has mirado a una mujer con lujuria? Por supuesto. Peter, ¿por tu propia admisión eres mentiroso y ladrón, blasfemador y adúltero de corazón? Y eso solo son cuatro de los diez mandamientos. El no creer en el infierno no hace que se vaya. Un juez debe ver que la justicia se cumpla si es un buen juez. Y es lo mismo con Dios. Si morimos en pecado, Dios nos dará justicia. La Biblia dice que ningún ladrón, ningún mentiroso, ni un fornicador, ni un adúltero heredarán el reino de Dios. Si mueres en pecado y Dios te da justicia, porque es moralmente perfecto, terminarás en el infierno. Y no quiero que eso te pase. Yo digo que sabes que la creación es prueba del Creador. Dios te ha dado esa luz interna para que cuando mires la genialidad de la mano creadora de Dios, sepas que Él existe por causa de la creación. Y tú sabes que Dios existe. Y el motivo por el que has elegido la evolución es porque se deslinda de toda responsabilidad moral. No quita la responsabilidad moral. Si lo haces, significa que tus instintos primarios, lujuria, pornografía, fornicación y adulterio, solo son tus instintos primarios. Eso es todo. Eres solo un animal. La Biblia nos demanda responsabilidad moral y dice que esas cosas están mal. Y por eso no lo aceptas y no buscas la verdad. ¿Estoy mal? Déjame ver. ¿Estoy mal? No lo sé. Pienso que está mal. Eres un ser humano único, hecho en la imagen de Dios, con un sentido de justicia, verdad y rectitud. Dios te dio conciencia. Es inherente. Es forjada por la sociedad. Pero es inherente. Sabes lo que es bueno y lo malo. Has violado su ley y no quiero que termines en el infierno. James, señalemos el problema si podemos. Tu conflicto en el momento es por causa de tu amor al pecado, por el placer que el pecado te da y no quieres dejarlo. Eres como un hombre con un cinturón de dinero lleno de oro quien se ha caído al océano. Quiero decir que si tú no te deshaces de ese cinturón, que pesa 80 libras, te va a hundir. No importa cuánto placer te dé, no vale perder tu vida por eso. Gail, no eres una bestia. Eres un ser humano creado a la imagen de Dios, con dignidad, valor y propósito. ¿Y sabes lo que Dios hizo por pecadores culpables para que no tuviéramos que ir al infierno? ¿Alguna idea? No. Bueno, Dios se hizo humano hace dos mil años. Jesús de Nazaret. Y Él sufrió y murió en una cruz tomando el castigo por el pecado del mundo. Tú y yo hemos violado la ley de Dios y Jesús pagó la fianza. Eso quiere decir que Dios puede legalmente descartar tu caso. Por medio del sufrimiento, muerte y resurrección del Salvador. Dios puede decir, estás fuera de aquí, porque alguien pagó tu fianza. Y luego lo que Dios puede hacer ahora, vestirnos con la justicia de Cristo, para que en el día del juicio estés a salvo de la ira de Dios y su justicia. Por causa de la muerte y resurrección del Salvador. Si te arrepientes y confías en Él, Dios te pondrá como justo delante de sus ojos. Lavará tus pecados en un instante y Él te dará el regalo de la vida eterna. Sus últimas palabras en la cruz fueron, consumado es. En otras palabras, la deuda ha sido pagada. Él vino a tomar nuestro castigo. Es muy difícil creer que alguien estuviera dispuesto a pagar una deuda que no es suya. La Bíblia dice que Dios es amor, ¿sabes? Y Él es bondadoso y generoso y misericordioso. Y en su gran bondad Él se hizo ser humano y sufrió por nosotros. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Qué edad tienes? Tengo 22. ¿Cuándo vas a morir? No tengo idea. Bueno, Dios sabe el momento exacto de tu muerte y pudiera ser esta misma noche o mañana. No uso estrategias de miedo. Es simplemente la realidad. Miles de personas mueren cada 24 horas y todas sin duda hicieron planes para la siguiente semana. Así que piensa en esto. ¿Tienes Biblia en casa? No. No estoy hablando de una religión que dice que tienes que esforzarte para llegar al cielo. Yo te digo que la Biblia dice que el cielo es un regalo de Dios. No puedes ganarte la vida eterna, no importa cuán religioso seas o qué tan bueno seas. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y resucitó de los muertos y venció a la muerte. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La vida eterna es un regalo gratuito de Dios y viene por misericordia de Dios, no por nada que hayamos hecho. Sí, tiene sentido. ¿Tienes Biblia en casa? Sí. He leído la Biblia todos los días por más de 40 años. No hay errores ahí. Mike, cualquier error que pensemos que haya son nuestros errores. Y puedes confiar en la palabra de Dios. Digo, piensa en cómo confías en profesores y libros de ciencia que te dicen que eres un primate. Confías y crees eso. ¿Cuánto más confiarías en un Dios que no miente? Te mostraré qué tan falibles somos. Deletrea la palabra salto. ¿Salto? Salto. S-A-L-T-O. ¿Qué haces cuando llegas a una luz verde? Alto. Luz verde, ¿ah? Luz verde, oh. Ve, somos falibles, cometemos errores. Imagínate si cometes un error cuando dices, toda la creación se formó por causa de alguna explosión de la nada que produjo todo. Estaciones, pájaros, los árboles, las flores, el sol, la luna, las estrellas y lo maravilloso del cuerpo humano. ¿Pensarás sobre esto? Oh, sí, sí, pienso mucho en esto, créeme. Mi hermano, como te dije, es un cristiano sólido. Él va a la Escuela de Divinidad de Yale y me habla sobre esto todo el tiempo. Tienes que pensar seriamente en esto, la vida está llena de decisiones, ablanda tu corazón, no tengas tanta fe ciega en lo que dice la ciencia, no te dan ninguna respuesta, no tienes idea de dónde vienes, no sabes ni por qué estás aquí en la tierra y no sabes qué pasa después de que mueres. ¿Pudieras estar equivocado sobre la existencia de Dios? Sí, ¿y tú pudieras estar equivocado? No. Bueno, entonces eres de mente cerrada. Bueno, si yo te dijera, ¿pudieras estar equivocado sobre la existencia de tu esposa? Dirías, no, yo la conozco. Dirías, no seas ridículo, la conozco y la amo. Yo conozco al Señor y lo amo. Él transformó mi vida hace 41 años, de la noche a la mañana, y perdonó mis pecados y me dio nuevos deseos y pensamientos de Dios. Mike, gracias por hablarme, lo aprecio. Sí, claro, gracias a ti. Yo no debato con creacionistas porque no es bueno para mi presión. ¿Pensarás sobre esto? Ajá. Yo, yo pienso sobre eso realmente. Pienso en la muerte y lo frágil que es la vida, y cómo en un segundo todo puede acabarse y no quedaría nada. Sabes, el problema con aquellos que no pueden ver revolución, creo que es que no tienen imaginación. La muerte y lo frágil que es la vida, y cómo en un segundo todo puede acabarse y no quedaría nada.